Que aparezca la vida donde sólo hay materia muerta sugiere un milagro, algo desechable de antemano por el materialismo que ha dominado la ciencia. Por eso los profesores de biología llevamos décadas enseñando que la vida se habría originado de forma espontánea sobre la sopa primordial de materia inorgánica que proponía el biólogo ruso Oparín. Se ha intentado demostrar esto, pero no se ha podido. Los autores de este libro explican que para hacerse una idea de la dificultad basta comparar la molécula inerte más compleja, un trozo de proteína, con la célula viva más simple, una bacteria unicelular. La relación de complejidad es de 1 a 300.000, la misma que hay entre una pieza suelta y un coche. Pero hay más, las enzimas son esenciales para la célula, hay unas 200, y obtenerlas por azar implicaría una probabilidad entre 10 elevado a 40.000, o sea, prácticamente nula. Según los autores hace falta un relojero que sepa muy bien lo que hace. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.